Listo. Comenzamos entonces, chicos, ¿ok? Por favor, vamos a hacer, como les dije, primero el repaso de la clase anterior para dar el examen. Habíamos hecho glándulas, si no me equivoco, ¿sí? Pero glándulas, obvio que exocrinas, ¿ok? Ya habíamos hablado un poco acerca de las glándulas que se originan a partir de células epiteliales, ¿sí? Estas se elaboran una sustancia que después es vertida hacia el exterior. Cuando hablamos de exterior nos referimos normalmente al exterior del cuerpo o, si no, al tubo digestivo, ¿ok? Las glándulas exocrinas secretan sus productos a través de conductos hacia la superficie epitelial, ¿sí? Que, como les dije, es la parte externa del cuerpo. También teníamos a las glándulas mucosas, si se acuerdan, que secretan mucinógenos. Entonces, el moco, ¿no? Que tú puedes encontrar cuando te suena la nariz, o la mucosidad que se encuentra, por ejemplo, en el tubo digestivo, que ayuda para el tránsito de la comida. Las glándulas cerosas, ¿no? Las ceras, que le llamamos, ¿qué? Normalmente tiene enzimas, detalle, la primera diferencia, ¿ok? La primera diferencia, glándulas cerosas, que tiene, es medio líquido, ¿sí? Diferencia de las glándulas mucosas. Y las glándulas mixtas, ¿no? Que pueden tener una porción endocrina y una porción exocrina. ¿Está claro? Hay tres tipos de glándulas exocrinas, según cómo libera sus productos. Y eso muchos en la tarea habían fallado. Tenemos las holocrinas, cuando toda la célula es eliminada con la secreción. La merocrina, cuando solamente se lleva una parte de la célula. Perdón. La merocrina, cuando solamente es la sustancia que se elimina. Y apocrina, cuando sí se lleva una parte de la célula. Tenemos las diversas formas. Tubular, tubular simple, ramificada, enrollada, asinar. La diferencia entre asinar y tubular es que el asinar, el espacio es circular, mientras que el tubular es un poco más alargado. Acá no se nota mucho en el dibujo, pero sí es así. Hablamos de una de las principales, las glándulas sudoríparas. Y recuerden que hablamos de las glándulas ecrinas. Primero, porque son dos tipos de glándulas sudoríparas. Las ecrinas que vierten directamente su contenido a la piel. Y su función es la función termorreguladora. Mientras que las apocrinas, sí, no vierten directamente, sino al folículo piloso. Y tiene funciones poco conocidas como feromonas, centipicrobiana, y principalmente se encuentran las axilas, en el cuello, en alguna parte de la nuca, según lo que estuve leyendo. Brisa, buenos días, por favor, ¿podrías activar tu cámara? Gracias, Brisa, buenos días, pero activa tu cámara, por favor. Por favor, ya ustedes, como les dije, no pueden hacer eso. Si entran a la clase, me tienen que entrar con la cámara activada. Por favor, se los pido. Gracias. Aquí tenemos la diferencia. En la glándula ecrina, miren cómo directamente vierte, y la glándula apocrina, que vierte el folículo piloso. La glándula sebácea, que ya hemos visto, que le da justamente esa grasitud a tu cabello, lo que tiene el cabello graso, por supuesto. Rico contenido en lípidos, su función es lubricar, y hay de 400 a 900 por centímetro cúbico. Glándulas salivales, que también son glándulas hexocrinas. Hay tres tipos, recuerden que hay tres tipos. Las parótidas, que están aquí al costado, la sublingual, que está debajo de la lengua, y la submandibular, que está debajo de la mandíbula, por supuesto. ¿Ok? Ahí tenemos el conducto de estenón, por el cual las parótidas, ¿sí? Vierten la saliva, el producto, a la cavidad bucal. Igual acá el conducto de Huarton, que sirve para que el producto de las glándulas salivales sea vertido a la cavidad bucal. Y también encontramos otro tipo de glándulas accesorias, ¿no? Función de esas glándulas es lubricación de la mucosa oral, obvio de la boca, lubricación de los alimentos, formación de volar al imprenticio. El 99.5% es agua, electrolitos, y además nos da protección contra bacterias, ¿sí? Por eso se dice, ¿no? Que cuando dos personas, por ejemplo, se besan, ¿sí? Cuando dos personas se besan, hay una transmisión de bacterias. Pero estas bacterias normalmente no, ¿cómo lo puedo decir? No van a causarte una infección muy grande, mayor, etcétera. ¿Por qué? Porque primero tú tienes un antimicrobiano propio, que es la saliva, ¿sí? Y segundo, porque, bueno, también la cantidad de bacterias no es amplia, no es mucho mayor, es un porcentaje mínimo. Milenka, buenos días. Producción de enzimas, obvio, sí, degradación de carbohidratos. Recuerden, la digestión comienza en la boca y es justamente gracias a la degradación de los carbohidratos. Por eso, si tú masticas un buen tiempo, ¿ya? Un carbohidrato, en algún momento vas a sentir algo de dulce. Y por último, producción de inmunoglobulinas A. Tenemos las glándulas digestivas, que van a invertir su contenido, ¿sí? A el sistema digestivo, obvio. En el esófago tenemos glándulas que producen mucosa, ¿sí? Bueno, la mucosa también es conocida, ¿no? Y produce un moco neutro, que le permite al alimento pasar, si no se quedaría ahí. En el estómago, ¿sí? Tenemos las glándulas parietales, ¿ok? Que van a producir ácido clorhídrico, ¿ok? Que se encuentra en el estómago. Y ese ácido clorhídrico es importantísimo para la digestión. La vesícula biliar, que se encarga de producir ciertas enzimas, ¿no? Y que se conectan con la primera parte del intestino delgado. Nuestro hígado, importantísimo el hígado, ¿no? Es uno de... La glándula más grande del cuerpo es el hígado. Recuérdalo bien, por favor, ¿ok? Produce también así sustancias que sirven para la digestión. Y el páncreas. Recordar que el páncreas es mixto, ¿sí? Recuerden que tiene también una parte endocrina, con las hormonas glucagón e insulina. Y también tiene acá una parte exocrina, en la cual va a invertir sustancias ricas en enzimas, ¿sí? Como la amilasa pancreática, las lipasas y las peptidases. Bueno, la endocrina ya la hemos trabajado. Muy bien, chicos, vamos a comenzar entonces nuestra práctica del día de hoy, ¿sí? Examen oral, como ustedes saben, una sola pregunta, nota de frente a el registro. Espero que hayan estudiado. Como les dije, necesito tiempo para la segunda práctica. Bien. Señor Jefferson, por favor, pregunta para ustedes. Una pregunta facilísima, sencilla. Nada del otro mundo. Sí, profesor. Pregunta para ti. Número uno, dice. Bueno, más que número uno, ¿no? Este... Diferencia entre glándulas ecrinas y apocrinas de las glándulas oríparas. Que las ecrinas están en la piel y las apocrinas están en los folículos pilosos. Muy bien, señor Jefferson. Nota 10 y... ¿Dónde está Jefferson? Acá está. Ya, 17, ya, para que vean que soy bueno. Entró después la señorita... No, creo que sí. ¿Maricielo? Maricielo. Señorita Maricielo. ¿Cuál de esas dos? La apocrina o la ecrina tiene función feromónica. O sea, puede producir feromona. ¿No? La ecrina. La ecrina. No. La apocrina es la que tiene función feromónica. Mi estimada Maricielo. A ver, ¿dónde está Maricielo? Acá. Ok, Maricielo, te voy a bajar tu nota. Tienes 19. De ahí entra un amigo, el señor Sosimo. Sosimo, buenos días. Pregunta para ti, por favor. Sosimo, dime dos mecanismos o métodos para liberar sus productos de las glándulas exocrinas. Son tres tipos. Solamente quiero dos tipos. Nada más, amigo Sosimo. Merocrina y holocrina, profesor. Merocrina. Te escuché muy bien uno. ¿El otro? Holocrina. Muy bien, Sosimo. Suficiente. Suficiente, Sosimo. Tranquilo, tranquilo. No te mellas. Es que te botas como a Sosimo. Muy bien, Sosimo. Excelentes respuestas. Bien. De ahí entró la señorita Yohari. Señorita Yohari. Perdón. Uy, mira, ve. Yandelfer, ¿qué pasa, piola? Yandelfer, pregunta para ti, por favor. Tú entraste primerita y no me vas a recordar ni nada. Me llega, dirá, ok. Yandelfer, pregunta para ti. Ya. Ahora, las glándulas sebáceas, su contenido es rico, ¿en qué sustancia? No sé, profesor. No, no es la respuesta. La respuesta es lípidos. Tienes que repasar un poco más, amiga Yandelfer. Yandelfer, cero, cero. No, mentira, ya tengo. Listo. A ver. Primero, ¿estoy grabando? Listo, ya está. De ahí ingresó, ahora sí, señorita Yohari. Buenos días. Esta pregunta es para usted, Yohari. ¿Sí? Yohari, mencióname dos tipos de glándulas salivales. Son tres tipos, quiero solamente dos. Vamos. Las parótidas. Parótidas, muy bien. Las sublinguales, algo por ahí. Sublinguales. Ya. Eso, eso. Te lo voy a pasar por hoy día. Muy bien, muy bien. Yohari estrella. Tienes diez, perdón, tienes once. No, diecisiete. Ya, ya me da pena. Ok, listo. Eh, señorita Brisa, buenos días. Pregunta para usted. Es una pregunta fácil, ¿sí? Eh, a ver, vamos a ver si me ha prestado atención. ¿A través de qué conducto las parótidas vierten la saliva en la cavidad bucal? ¿A través de qué conducto las glándulas parótidas vierten la saliva en la cavidad bucal? ¿Quieres opciones? ¿Sí? ¿Sí o no, Brisa? Habla. Sí, profe. Ya. Conducto de Wharton, conducto de Stenon, conducto de Brisa. Vamos. Es el conducto de Stenon, ¿no? Muy bien, muy bien, Brisa. Otro cero para tu colección. Listo. Y vamos a terminar el día de hoy con la señorita Milenka. Milenka, buenos días. Esta pregunta es para ti. Tiene que ser también una pregunta recontra súper facilita, ¿no? A ver, una pregunta. Ajá, ajá. Las células parietales, ¿sí? O las glándulas parietales, si podemos llamarlas así, del estómago, ¿qué sustancia producen? No me acuerdo, profesor. No, esa sustancia no. Produce ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido más fuerte de todos, el ácido clorhídrico. Ajá. No puede ser. Su primer cero de Milenka. Oh, qué horror. Ya, ok. Chicos, bien. Bien, vamos a continuar con la siguiente clase. Esta vez toca química. Pero, pero, como les dije, esta clase está un poquito complicada. Voy a tratar de ser lo más explicativo posible. Si alguno de ustedes no entiende algo, me puede interrumpir. Profesor, lo entendí. ¿Me puede explicar de nuevo? Prisa, no abuses tampoco, ¿ya? Entonces, por favor, chicos, automáticamente me preguntan. Yo no me voy a molestar el día de hoy porque esta clase sí es muy importante, es un poquito difícil y sé que al final de la postra ustedes van a saber hacerlo o entenderlo muy bien. Bien, la clase del día de hoy es esta clasecita muy bonita que es compuestos orgánicos. Vamos a hablar de compuestos orgánicos. Hoy día algunos de sus compañeros van a exponer, o perdón, me van a mandar sus exposiciones de compuestos orgánicos. Espero estar a la par con ellos. Sé que están haciendo un buen trabajo. Estuve revisando algo. Y, bueno, como les digo, espero que les vaya bien. Me voy a tocar a Maricielo y a Milenka. Maricielo ya me envió. Milenka no me acuerdo si me he enviado todavía. Todavía no me envías, ¿no, Milenka? Tu trabajo. Bien. Vamos a ver. Compuestos orgánicos. Primero ya hemos estudiado compuestos orgánicos. ¿Sí? Hemos visto, por ejemplo, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Son compuestos orgánicos. ¿Ok? Pero mayormente se le llama compuestos orgánicos porque están en base al carbono. O sea, porque tienen como base a este átomo llamado carbono. ¿Sí? La química orgánica básica comienza con el origen de la vida, bla, 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 ¿no? Esa fue propuesta por el químico sueco Jacob Berzelius, quien planteó que podía separarse minerales y orgánicos. O sea, el primero que dijo, oye, ¿sabes que acá hay una diferencia en este tipo de sustancias, ah? Puedo entonces calcificarlo en minerales y lo orgánico que proviene de un ser vivo. Ya, sale, está bien, le dijo la gente, ¿no? Sí, chévere, Berzelius, salo, no hay problema. Ok, gracias. Él dice, basándose en la teoría vitalista, aseguraba que los compuestos orgánicos solo se tenían a partir de una fuerza vital. Como ustedes ya saben, en la antigüedad, ellos creían que había una fuerza que decía, oye, la vida se forma de esto. Entonces los compuestos orgánicos también se forman con esa fuerza vital. Pues, error, ¿no? Horrible error, pero en ese momento no se tenían todos los conocimientos que se tiene ahora, ni los avances científicos que se tiene ahora. Por eso ellos creían eso. Esta teoría se mantuvo hasta 1828 cuando Fred Woller logró la síntesis de la urea. Por ejemplo, la urea es una sustancia que tú la obtienes cuando vas al baño. Sí, cuando orinas, me refiero, ¿no? Ahí estás botando urea, tu cuerpo produce urea. A partir de ese enato de amonio, compuesto inorganico. Demostrarnos así que los compuestos orgánicos no se obtienen solamente a partir de seres vivos. Aquí está la urea y aquí está Fred Woller. ¿Sí? Detalle entonces, chicos. Vamos a ver la química orgánica básica, lo más básico de todo. Dice, química orgánica estudia las propiedades físicas y químicas de los compuestos que poseen átomos de carbono. Recuerda, por favor, esto. La química orgánica se basa en la presencia de sustancias cuya estructura principalmente está formada por carbono. Que tiene sí o sí carbono a raudales cantidades inimaginables de átomos de carbono, ¿sí? En esa sustancia. Automáticamente, si tiene carbono y es regularmente cantidad dentro de esa molécula, ya, química orgánica, de frente. De frente. ¿Está claro? ¿Sí? Dice, los átomos de carbono son únicos y su habilidad de formar cadenas es muy estable. También, Anillo. ¿Sí? Claro que sí. Por eso puede formar enlaces con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Entender la química orgánica es esencial para comprender la base, claro, de la bioquímica. Lo que hemos visto, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, ¿sí? Carbohidratos. Todos ellos son parte de la vida. Son parte de la bio, vida, química. La química de la vida. Por eso es esencial comprender lo que vamos a hacer. Bueno, algo importante es saber que no todos los compuestos que presentan átomos de carbono son considerados compuestos orgánicos. Hay excepciones. Por ejemplo, el óxido de carbón, lo que bota el camión, el carro. Lo que encuentra, por ejemplo, la chimenea, ese hollín negro, ¿no? Monóxido de carbono. Esos no son compuestos orgánicos. Son compuestos inorgánicos. ¿Sí? Y algunas sales, ¿no? Como los bicarbonatos, que también son inorgánicos, pero tienen carbono. Observa. Detalle, entonces. Hay excepciones. Siempre hay excepciones a la regla. Vamos a ver las formas alotrópicas del carbón. Profesor, ¿me importa? A las chicas esto les debe importar bastante. Si algún día se consigue un novio científico, le dicen, quiero que me regales una forma alotrópica del carbono. Ah, ya, ok, bacán, chévere. Entonces, ¿qué te va a regalar? Te va a regalar un diamante. Claro, si es inteligente, ¿no? Si no, te va a regalar un pedazo de carbón. ¿Ya? Dice, estas son las formas elementales en las que se encuentra el carbón. En la naturaleza. Los alotropos son compuestos constituidos del mismo elemento, pero difieren de sus estructuras. ¿Sí? Pues sí, chicos, miren, ve. Aquí vemos diferentes posiciones. Estas bolitas serían el carbono. ¿Cómo está formado el carbono? El carbono puede formar grafito. ¿Sí? Que es lo que a veces tú utilizas en tus lápices. ¿No? El carbón, que es un mineral, no el que tú utilizas en tu parrilla, que también se puede obtener, ¿no? Y el otro que es el más preciado de todos es el diamante. El diamante es carbón. Simplemente que tiene otras disposiciones, sus átomos. Y es obvio que, si a una chica pues le regalan un anillo, que tiene un diamante, ¿no? La chica, ¡ay, pero qué bonito! A ver que te regalen un anillo, que tiene un pedazo de carboncillo ahí encima. ¿Qué le vas a decir? No, agarra, se lo tiran en la cara a ustedes. Las chicas son bravas. Las chicas son bravas. Muchachos, ya saben, no regalen diamante. Listo. Fuente natural de carbono, por ejemplo, mineral, se habla muy mineral. La huya, que es una roca, es una roca, por si acaso. La huya es una... Ah, pues eso es de la madera. No, no inteligente, ¿no? El ignito, ¿sí? Que es también un mineral compreso. La turba, que es como una masa esponjosa, ligera. Y por último, el carbón vegetal, que es cerca del 80%, ¿sí? Dice, el carbón vegetal se genera al calentar la madera en ausencia de aire. Ustedes, el carbón que utilizan para su parrilla, por ejemplo, es el carbón vegetal. Pero lo que ustedes no saben quizás es que ese carbón es obtenido en un horno. Meten la madera en un horno y lo comienzan a calentar, pero lo tienen todo cerrado. ¿Ya? Entonces, eso se convierte en carbón vegetal. Es obvio que se lo dejan todo abierto, se prende y se quema. No sirve, ¿no? No sirve. Bien. Importancia. Vamos a la importancia del carbono y de los compuestos orgánicos. Obvio que los seres vivos estamos formados por moléculas orgánicas. Ya te dije cuáles son. Ahí están. Todos ellos son compuestos cuya base principal es el carbono. ¿Sí? Productos orgánicos que están presentes en todos los aspectos de nuestra vida. Ropa está formado por carbono. ¿Qué profesor? ¿Carbón? ¿En serio? Sí, Milenka. Sí. Está formado por carbono. ¿Los jabones? Sí, sí, Brisa. Está formado por carbono en los jabones. Sí, deja tu celular. Desodorantes. Esos que no utilizas, esos están formados por carbonos. Sí. ¿Y medicinas? Eso que te obligan a tomar cuando estás mal, eso también está formado. ¿Qué profesor? ¿Se cree que el carbono está... Sí, chicos. Aunque no lo crean, cuando hablamos de materia orgánica, de seres vivos, casi todo, casi todo, está formado por carbono. De ahí la importancia. Por eso, inclusive, la química orgánica, le pueden llamar también la química del carbono. Y aquí hay unas diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Sí? ¿No? Este... Algunos son iones, puntos de difusión. Es donde tú te lo estudias. ¿Ya? De memoria para la práctica de la próxima semana. ¿Sí? Son poquitos, son solamente como 10. Nada más. Ya, ok, chicos. Pero son diferencias entre cada uno de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, los inorgánicos conducen electricidad. Conducen electricidad. Mientras que los orgánicos no conducen electricidad. No, 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 no. No conducen. De verdad, de verdad. ¿Sí? Dicen, los inorgánicos no arden, pero los orgánicos sí. ¿Ya? Y les propongo este caso y que es un poco quizás horrible, pero se los tengo que decir. Usted sabe muy bien que hay pueblos cansados, molestos de que haya gente ladrón y todo lo demás y de repente hay pueblos que hacen justicia por sus propias manos. Hacen una fuente ovejuna, lo que se llama, ¿no? Y chapan al choro, le dan de golpe, y no es eso lo más, disculpando la palabra, lo más sádico, dicen, no, vamos a quemarlo vivo. Y lo queman, le ponen madera, todo, y le echan querosé, le echan petróleo, gasolina, y lo queman. Y ahí, y ha habido anteriormente, quizás ahora no tanto, pero, pueblos que han quemado vivos a ladrones, a veces se han equivocado, también no han sido ladrones, han sido personas que han ido a trabajar en esa zona y han pensado que son ladrones porque no los conocían. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, quemas a una persona? ¿Por qué esa persona puede llegar a carbonizarse? ¿Por qué? Porque debajo de la piel, todas las personas tenemos una sustancia, un compuesto orgánico llamado lípido, son las grasas. Y las grasas, se prenden. Las grasas es un compuesto orgánico que hace combustión. Entonces, cuando una persona o un animal, ¿no?, que tiene grasa, después de quemarse su piel, ¿no?, permite entrar a esto de la grasa, se prende, chicos. Y es ahí, por ejemplo, lo que estoy diciendo con respecto a lo que son compuestos orgánicos que generalmente arden. ¿Sí? No es que, ¡ay, si le han echado medio litro, media tonelada de gasolina! No, el cuerpo también se prende solo, porque no lo crean. ¿Ok, chicos? Muy bien, seguimos. Hablemos un poquito del carbono. Y aquí, si por favor, présteme bastante atención porque acá comenzamos con lo tranca. ¿Sí? Me parece que hoy ya no vamos a tener práctica, está con suerte. Dice, tiene cuatro electrones de valencia, y como tiene cuatro electrones de valencia, este carbono puede hacer cuatro enlaces. Ojo, mira, el carbono puede hacer cuatro enlaces. ¿Está claro? Y tiene la capacidad de formar hasta cuatro enlaces. Este travalente, el nombre que se le da es tetravalente. su número atómico es seis, perdón, el número de masa atómica es dos. Muy bien. Los atos están típicamente ligados por enlaces covalentes, fuertes, debido a que ahora no tiene cuatro, ya, listo, va acá. Son características. Lo que viene es y quiero que le presten bastante atención. Porque vamos a hablar de un compuesto, ¿sí? Que es muy importante, muy importante, saliendo un poco de los compuestos que están en los seres vivos, ¿no? Como los lípidos, las grasas, ¿no? Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más importantes que hay. ¿Sí? Mueven la empresa mundial porque uno de los hidrocarburos más importantes es el petróleo. Entonces, hablar de los hidrocarburos se vuelve obligatorio en esta parte. Vamos a ver, entonces, ¿qué son hidrocarburos? Contienen carbono e hidrógeno. Principalmente están formados por carbono e hidrógeno. ¿Sí? Algunos son lineales. Eso quiere decir que hay carbonos que se unen uno detrás de otro. ¿Sí? Pueden tener cadenas ramificadas. Pueden formar cadenas entre carbonos ramificados o pueden ser lineales. ¿Ok? Siempre va a haber una cadena principal. Y hay formas de demostrarlo, de mostrárselo a ustedes. Hay fórmulas para demostrar estos hidrocarburos. Acá no se ve muy bien, pero espero que en la próxima sí podamos verlo bien. Tenemos la fórmula semidesarrollada, ¿no? en la cual se presentan los carbonos y los hidrógenos. Como por ejemplo aquí, esta es una fórmula semidesarrollada, aquí también. Son fórmulas semidesarrolladas. ¿Ok? La fórmula desarrollada es cuando tú ves todos los enlaces del carbono unidos a hidrógenos u otros carbonos. Esa es la fórmula desarrollada. Ahorita espero lo vamos a ver. ¿Ya? Vamos a cambiar un momentito porque quiero explicarles esto. Tipos de carbono. El carbono primario es aquel que está unido solamente a un átomo de carbono. Por ejemplo, el que está acá, este C3, CH3, ¿sí? Si tú lo ves, este carbono, recuerda que tiene cuatro formas de lanzarse. Tiene para hacer cuatro enlaces. Tres de ellos está utilizándolo con tres hidrógenos. ¿Sí? Imagínate que el carbono tiene cuatro brazos. Tres brazos lo está utilizando para unirse a tres hidrógenos. Uno, uno, uno. El cuarto brazo que le queda libre lo utiliza para unirse a este otro carbono. Entonces, como está unido solamente a un carbono y los otros tres es obvio que hidrógeno, se le llama carbono primario. ¿Sí? Igual sucede con este otro carbono que está al otro lado. También se va a unir a este, pero solamente con un brazo. ¿Ok? Segundario cuando está unido a dos carbonos. Estamos hablando en este caso, dice, el C rojo es segundario porque está unido a dos carbonos. Claro, mira, este rojo que está acá le da un brazo a este carbono, un brazo a este carbono y los otros dos los une con hidrógenos. ¿Sí? Entonces, imagínate, dos para dos carbonos y dos para dos hidrógenos. Entonces, ¿cuántos carbonos se ha unido? A dos. Por eso se le llama secundario. Sencillísimo. El terciario puede estar unido a tres carbonos. Aquí, por ejemplo, mira, a ver. Este carbono que está en medio de rojo, un brazo para este carbono, un brazo para este carbono, un brazo para este carbono. Y el cuarto brazo que le queda para el hidrógeno que está libre. Y el cuaternario ya cuando está unido a el carbono a cuatro carbonos. ¿Ok? Chicos, por favor, esta información se la voy a dar. Creo que no está muy difícil entender esta parte. Si no entienden, por favor, pregúntenme. Hasta ahora no está muy complicado. ¿Sí? Pero si por algo tiene una duda, por favor, me pregunta con confianza. Prisa, esa cara me dice otra cosa. Ok. Acá se los explico mejor. ¿Sí? Acá, esta es una fórmula desarrollada. Vean que el carbono tiene sus cuatro enlaces. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, Todos tienen cuatro enlaces. Y mira, a ver. Este que está acá, el que no tiene flecha, este que está acá, es un carbono primario. Acá está lo que te dije. Un hidrógeno, dos hidrógenos, tres hidrógenos. Van tres brazos. Y el cuarto brazo lo utiliza para unirse al otro carbono. Ahí está. Este de acá. Pero este que está acá es un carbono secundario, el que está indicando en la flecha. ¿Por qué, profesor? Ah, muy simple, de brisa. Porque mira, este carbono utiliza un brazo para el hidrógeno, otro brazo para el hidrógeno. Van dos brazos. Uno, para unirse a este carbono. Y otro, para unirse a este otro carbono. Entonces, está utilizando dos enlaces, dos brazos, para unirse a dos carbonos. Secundario. Secundario. ¿Sí? Terciario. Aquí está, mira, donde dice la flecha. La flecha. Un brazo para unirse a un carbono. Otro brazo para unirse a otro carbono. Y otro brazo para unirse a otro carbono. Tres carbonos unidos, terciario. El último brazo lo utiliza para unirse al hidrógeno. ¿Sí? Y cuaternario, acá está bien claro, mira, uno carbono, dos carbono, tres carbono, cuatro carbono. Esto que ustedes ven es una fórmula desarrollada. Y desarrollada es porque, si te percatas, se ven todos los enlaces. A eso se le llama desarrollado. Porque se ven todos los enlaces. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, te decía semidesarrollada. Aquí tú no puedes ver todos los enlaces. Aquí solamente ves los enlaces de C y los erógenos que están unidos. ¿Sí? ¿Está claro? Pero si yo quisiera pasarlo semidesarrollada, esa sería CH3, CH2, CH2, CH3. Esa sería la fórmula semidesarrollada de este compuesto. ¿Sí? Pero, dejadme entender, vuelvo a repetirlo por si acaso no lo entendiste. Esto que tú estás viendo aquí es la fórmula desarrollada. porque se ven todos los enlaces. ¿Sí? En la fórmula semidesarrollada, y ojalá y no te duermas, en la fórmula semidesarrollada, yo no puedo ver este enlace. Yo pongo de frente CH3. Así como está acá, mírame. CH3. ¿Sí? Acá está, CH3. Ah, ya. Si te ponen CH3, implica que es así. Este carbono, CH2, porque está unido a dos hidrógenos. Aquí está, CH2. ¿Sí? CH2. Este otro, también CH2, está unido a dos hidrógenos. Y el último, CH3, unido a tres hidrógenos. ¿Ok? Y así, para el resto también. Vamos a ver ahora los tipos de enlaces. Los tipos de enlaces. ¿Sí? Mira, a ver, acá tenemos los enlaces simples. Acá está. El carbono está formando cuatro enlaces simples. Acá el carbono está formando un enlace doble. Doble. Y dos enlaces simples. Y aquí el carbono está formando un enlace triple. Triple. O sea, tenemos simples, dobles y triples. ¿Está claro? ¿Sí, chicos? A los enlaces simples se les llama sigma. Enlace sigma. ¿Sí? A los enlaces simples se les llama sigma. Pero los enlaces dobles y triples tienen una característica muy extraña. Acá hay dos enlaces, ¿sí o no? El primero, el que está arribita, vamos a ponerle así, se le sigue llamando sigma. Pero al segundo, el que está abajo, se le llama pi. ¿Está claro? En un enlace doble, al primero, se le sigue llamando sigma, y al segundo, se le llama pi. Y en el enlace triple, sucede algo similar. Al primero, se le sigue llamando sigma. Al segundo, se le llama pi. Y al tercero, también se le llama pi. ¿Está claro? ¿Sí, chicos? ¿Está entendible? ¿Sí o no? Nada del otro mundo. Entonces, enlaces simples, se les llama enlace sigma. En un enlace doble, hay un enlace sigma y un enlace pi. Y en un enlace triple, hay un enlace sigma y dos enlaces pi. ¿Estamos ok? Muy bien. Aquí está lo que les decía. ¿Sí? Enlace simple, simple, un enlace sigma. Enlace doble, un enlace sigma más un enlace pi. Y enlace triple, un enlace sigma más dos enlaces pi. Dice, ¿cuántos enlaces sigma y pi hay en la molécula del ácido acético? A ver, tenemos este ejemplo. Mira, a ver. ¿Sí? Enlaces simples hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis enlace sigma. Pero recuerda, aquí hay un enlace doble. Recuerda que el primero es un enlace sigma. Entonces, seis más uno, siete enlaces sigma. Y el segundo del doble es un enlace pi. Solamente ayuda. ¿Sí? Está facilísimo de entender. A ver, me queda poquísimo tiempo, chicos. Ayúdenme, por favor. Quiero que me ayuden en esto. A ver, yo sé que ustedes son bravos, son inteligentes. ¿Sí? Dice, ¿cuántos enlaces sigma y pi existen? Vamos a comenzar con ello. Sigma. Primero comenzamos a contar los simples. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hay siete aquí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Aceitamos bien? Ahora vamos a ver cuántos sigma hay en cada enlace doble. Recuerda que en un enlace doble hay un sigma y un pi. Entonces, uno, dos. En total sería, entonces, nueve enlaces sigma. ¿Y cuántos enlaces pi habrá? Uno, que quedó acá, y dos, que quedó acá. ¿Aceitamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Entendible. Otro dice, ¿cuántos carbonos primarios, secundarios y terciarios existen? Primarios, recuerda que solamente están unidos a un carbono. Segundarios, unidos a dos carbonos y terciarios a tres carbonos. Este carbono, ¿a cuántos está unido? Solamente a un carbono, ¿sí o no? Hasta ahí va un primario. ¿Está claro? Ese, ¿a cuántos está unido? A uno, a dos carbonos. Hasta, perdón, hasta ahí va un secundario. Este de aquí, unido también a dos carbonos, ¿sí o no? Ahí va dos secundarios y ese último, solo está unido a este carbono, por lo tanto será a uno. ¿Hay terciarios? ¿Hay cuaternarios? Tampoco. Entonces, la respuesta son dos primarios, este y este, y dos secundarios, este y este. Ok, chicos, aquí está, por ejemplo, lo mismo, es un trabajo. Este es un poquito más complejo, ¿sí? Espero que lo hagan y ahí viene la tarea. Y les estoy cortando porque ya se nos va el tiempo, chicos. Si tienen alguna duda, por favor, se comunican conmigo, ¿ya? Estoy para apoyarlos. Les pido que repasen. Esa última parte, principalmente de los carburos, les pido que los repasen. Yohari, no te doy la mano, levántate. ¿Ya? Muchas gracias, chicos. chicos. Gracias,